Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes, nuestra modesta casa de estudios Uribe's School. Te saluda tu profesor Cesar Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Y el día de hoy, 12 de noviembre del presente año 2021, estamos ya dando inicio al desarrollo de nuestra sesión de clases. Y esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección A, de nuestra modesta casa de estudios. Quiero hacer también un saludo muy especial a una persona muy grata, a mi persona, un gran amigo y hermano, un gran colega, maestro de toda la vida, Manuel Omar Solís Araujo, que está cumpliendo años el día de hoy. Que mi señor todopoderoso lo cuide, lo proteja, lo ilumine en todo momento. Gracias y un saludo especial. Feliz cumpleaños, Manuel Omar Solís Araujo. Bien, mis apreciados estudiantes, abrimos los telones entonces para dar inicio al desarrollo de nuestra sesión de clases. Nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, del comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro. Según el doctor Jorge Basadre Grotman, miren ustedes, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro gobernaría en el Perú desde 1930 a 1933. Y con él se inicia el denominado Tercer Militarismo en el Perú, el cual abarcó desde 1930 hasta 1956. La pregunta que me hace Diego Obregón, Tatiana Rivas, es ¿cómo y de qué manera ingresó al poder el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro? Muy buena pregunta, jóvenes estudiantes. Nosotros sabemos que desde 1919 a 1930 gobernó Augusto Bernardino Leguía y a su gobierno se le conoció con el nombre del Oncenio de Leguía. Once años en el poder, sí señor. ¿Y por qué razón este presidente gobernó once años? Me hace la pregunta Valeria Merino Céspedes. ¿Por qué gobernó once años profesor César Uribe? Y la respuesta es porque modificó y cambió la constitución de 1860 por una nueva constitución, por la constitución de 1920. La constitución de 1860 no permitía la reelección de un presidente. En cambio, la constitución que elegía cambió y modificó, permitía la reelección de un presidente las veces que desee. Por esa razón, el presidente elegía se va a reelegir en varios periodos hasta 1930. Déjame decirte, Valeria Merino, Yérico Barrasa, déjame decirte que el presidente elegía, quería hacer en el Perú lo que había hecho en México Porfirio Díaz y Benito Juárez, reelegirse siete veces. Pero todos sabemos que el comandante general, Luis Miguel Sánchez Cerro, le da golpe de estado al presidente elegía, lo saca del poder. Por eso, solamente su gobierno abarcó 11 años en la historia nacional. Pero es importante saber, mis apreciados estudiantes, es importante saber que al presidente elegía se le conoció como el gobierno de la patria nueva. Así se llamó la política de gobierno de este presidente. Y a Augusto Beleguía se le conoció como el titán del Pacífico Sur. O también como el presidente Júpiter. Miren ustedes. Durante el gobierno elegía es importante que usted sepa también, Valeria Merino, es importante que usted sepa que la ciudad heroica de Tacna se reincorporaría a nuestro territorio peruano. Luego de ese proceso de chilenización, miren ustedes, lamentable y desgraciadamente, Arica quedó en poder de Chile. Tacna, a pesar de los amedrantamientos, de las amenazas, de la coacción y del proceso de chilenización que hizo este país, Tacna dijo, yo me regreso al Perú. Por eso es que categóricamente se les llama la ciudad heroica de Tacna. ¿Me entendió Mateo Callagua? ¿Sí? Entonces, profesor, ¿qué otro acontecimiento resaltamos durante el gobierno de Augusto Beleguía? Aparecen dos grandes partidos populares de masas. Aparece la Alianza Popular Revolucionaria Americana, creada y liderada nada más y nada menos por el gran maestro Víctor Raúl Laya de la Torre. ¿Se acuerdan de él? Víctor Raúl Laya de la Torre expresó a viva voz, si sabes poco, aprende, y si sabes mucho, enseña. Palabras del gran maestro Víctor Raúl Laya de la Torre. El APRA fue creado en 1928. En México. ¿Por qué en México? Porque la cabeza de Víctor Raúl tenía precio en el Perú. Era un perseguido político. Y luego regresaría al Perú en 1929, y acá en el Perú crearía el PAP, el Partido Aprista Peruano. Otro gran partido político fue el Partido de Izquierda Socialista. Y ese Partido de Izquierda creado durante el gobierno de Leguía, fue creado nada más y nada menos por el amauta José Carlos Mariátegui, aquel que escribió los siete ensayos de la realidad nacional y la interpretación nacional. ¿Qué otro acontecimiento marcó un hito en la historia del gobierno del presidente Leguía? Señores, Lima, nuestro Perú se modernizó, cambió. Aparecieron nuevas avenidas, nuevas plazas, nuevos parques, nueva infraestructura, señores. ¿Y eso de dónde? ¿De dónde sacó dinero Leguía? Leguía, durante su gobierno, aplicó una política de empréstitos. Préstamos, préstamos, préstamos y más préstamos. Leguía endeudó al país y vamos a depender económicamente de los Estados Unidos. Lamentablemente, en 1929, en Estados Unidos se produce la caída de la Bolsa de Valores. ¿Quién no recuerda el Jueves Negro del Wall Street, donde la Bolsa de Valores se vino al suelo y repercutió a todo el mundo, principalmente a los agroexportadores en el Perú? Sí, señor. Leguía se volvería a reelegir, pero ya la situación económica acá en el Perú estaba colapsando. Ya el escándalo de los despisfarros en obras era escandaloso. Es así que se van a llevar a cabo o dar o iniciar movimientos de lucha, rebeldías, alzamientos. Y un movimiento de lucha se originó en Arequipa a cargo de este señor, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro. Llegó a Lima y derrocó al presidente Leguía. No solamente lo derrocó, sino lo tomó prisionero y lo mandó preso. ¿Dónde? En la penitenciaría de Lima. Sí, señor. Y ahí muere el presidente Leguía. Y se convierte en el primer presidente en la historia del Perú que va a morir en una prisión, en un centro penitenciario. Alberto Fujimori sería el segundo presidente en la historia. Si esto acontece, Dios quiera que no. Miren ustedes. Entonces, de esa manera, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro le da golpe de estado a la guía y se siente en el sillón presidencial. Pero, ojo, ingresó por la ventana dándole golpe de estado. No ingresó por la puerta. Sí, señor. Es así como el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro iniciaría el denominado tercer militarismo en la historia del Perú, mis apreciados estudiantes. Ahora, Yerico Barrasa me pregunta, ¿qué significó, profesor Uribe, el tercer militarismo? Y yo le respondo, va a ser un periodo, Yerico, en que los gobernantes en este tiempo fueron principalmente militares. Y acá te presento al primero. El comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro gobernó desde 1930 a 1933. Le dio golpe de estado al presidente Leguía y gobernó solo hasta el 33 porque lo asesinaron. Sí, señor. Fue asesinado por un integrante del partido aprista, Abelardo Mendoza Leiva. A la muerte del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro ingresaría nada más y nada menos el general Oscar Raimundo Benavides, que gobernaría desde el 1933 hasta 1939. Ya te explicaré en su debido momento por qué gobernó tanto tiempo también. Luego, en el 39, se convocaría a elecciones y sale ganador nada más y nada menos el hijo de Mariano Ignacio Prado, Manuel Prado y Ugartech. Sí, señor. Ese elegante caballero que ves en pantalla. Y este nos gobernó desde 1939 a 1945. Y en 1945 convoca elecciones Prado y sale ganador nada más y nada menos José Luis Bustamante Riveros. Ahí está en pantalla. Este personaje pasó a la historia porque determinó que nuestra soberanía marítima se extendía sobre 200 millas marinas. Lamentablemente, José Luis Bustamante Riveros solamente gobierna hasta 1948. Porque en el 48 lo saca del poder nada más y nada más, menos el general Manuel Apolinario Odría. Lo ves en pantalla. Quien gobernó hasta desde 1948 hasta 1956. Sí, señor. ¿Y cómo se origina, profesor, este tercer militarismo? Ya te dije, debido al despisfarro, a la crisis económica que el Perú estaba atravesando durante el gobierno de Leguía, en agosto de 1930, con el respaldo de grupos de terratenientes del sur, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro le da golpe de estado al presidente de Leguía autoproclamándose gobernante en el Perú. Ahí está una fotografía original. Gracias, Oscar Emilio Quinchos de la Mata por facilitarme esa fotografía. Miren ustedes, Luis Miguel Sánchez Cerro ingresaría por la ventana, no por la puerta, dándole golpe de estado al presidente de Leguía, encarcelándolo en la penitenciaría de Lima. Señores, ¿cuánto duró el tercer militarismo? Veintiséis años. Veintiséis años. Desde mil novecientos treinta, ojo Mateíto Callao Armas, hasta mil novecientos cincuenta y seis. Y ahí están los representantes de este tercer militarismo. Luego de haber tomado el poder mediante golpe de estado, señores, Luis Miguel Sánchez Cerro va a ser obligado por la Junta Militar de Gobierno a renunciar al sillón presidencial. ¿Para qué? Para volver a postular. Para postular a las elecciones que se convocarían en mil novecientos treinta y uno. Ah, o sea que ingresó por la ventana, salió por la puerta y nuevamente ingresó por la puerta. Sí, señor, para que me pueda entender. Se convocarían a elecciones en mil novecientos treinta y uno. Y se presentaría el mismo comandante general, Luis Miguel Sánchez Cerro, representando al partido Unión Revolucionaria. Y este tendría un contrincante, un rival político. Estamos hablando nada más y nada menos del gran maestro de maestros, Víctor Raúl Aya de la Torre. Aquel que escribió el APRA y el antiimperialismo. Miren ustedes. Víctor Raúl Aya de la Torre, populado por masas populares, se presenta a las elecciones. Señores, era el candidato favorito en ese tiempo. Era el boceado a ganar. Luego de las elecciones, resultaría ganador por milésimas, nada más y nada menos, el comandante general, Luis Miguel Sánchez Cerro. Víctor Raúl sería separado por haber perdido las elecciones de 1931. Los sapristas no aceptaron el resultado. Reclamaron, protestaron, se alzaron y en ese medio de controversia, juramentaría como presidente constitucional del Perú, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro. Los sapristas juraron vengarse de este resultado. Los sapristas juraron vengarse del presidente Sánchez Cerro. Miren ustedes, tanto así que ya en los siguientes minutos explicaré de qué manera los sapristas van a vengarse de los resultados de los comisos electorales en 1931. Ahí está una fotografía. Gracias, Oscar Emilio. Facilitada donde se exhiba el presidente Sánchez Cerro con su comitiva, con su grupo parlamentario, con su consejo de ministros. Recuerden ustedes que Sánchez Cerro favoreció a los grupos latifundistas y a toda la oligarquía agroexportadora. Es importante también saber, mis apreciados estudiantes, en cuanto al aspecto económico que aconteció durante el gobierno de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, debido a la crisis del año 1929 en Estados Unidos, el famoso Juego de Negro del Wall Street, donde la Bolsa de Valores se viene abajo, quiso inyectarle motivación al Perú en su economía. Por esa razón, solicitó a los Estados Unidos la venida de una misión económica llamada Keymere. Gracias a esta misión, Keymere, se mejoró la economía del país y la moneda peruana logró estabilizarse. En ese tiempo, la moneda peruana va a ser el famoso sol de oro. ¿Sí, señor? Otro aspecto de gran importancia también durante el gobierno del comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro va a ser nada más y nada menos la creación del BCR, del Banco Central de Reserva del Perú. Ojo con esto. El único ente emitor del Estado que se encarga de la emisión de monedas y billetes en el Perú. No hay otro. El BCR se encarga de la emisión de monedas y billetes en todo nuestro Perú, el Banco Central de Reserva del Perú. Otro aspecto importante, mis apreciados estudiantes, va a ser nada más y nada menos el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro establece que todos los primeros de mayo sea un día de descanso, pero pagado, remunerado. ¿Por qué razón? Porque en esta fecha se celebra, nada más y nada menos, el Día del Obrero, el Día del Trabajador. Y ahí están fotografías originales de Luis Miguel Sánchez Cerro con su comitiva. Está la fotografía de los economistas llegados al Perú, la famosa emisión que mere... Sí, señor. Otro aspecto importante también del gobierno de Sánchez Cerro que este derogó, derogó, anuló. ¿Qué cosa? La famosa ley de convicción vial. Una ley que se aprobó durante el gobierno de Leguía, donde se obligaba a todos los varones de 18 a 50 años a trabajar en la infraestructura del Perú. Esto fue derogado por el gobierno del presidente Sánchez Cerro. Las protestas de los apristas cada día crecían. Estudiantes de San Marcos también se sumaron a estas protestas. Miren ustedes. Grupos de obreros también se sumaron a estas protestas. Por esa razón, el presidente Sánchez Cerro disuelve la Central General de Trabajadores del Perú, más conocida como la CGTP. Otro aspecto importante también durante el gobierno de este personaje fue nada más y nada menos la creación y la promulgación de una nueva constitución. La constitución de 1933 que reemplazaría la constitución de 1920. Si yo le pregunto a Yerico Barrasa ¿Por qué razón el presidente Sánchez Cerro cambió la constitución de 1920 por la del 33? ¿Qué me respondería Yerico Barrasa? Me respondería, sí, profesor. Sánchez Cerro cambió la constitución de 1920 porque la constitución de 1920 permitía la reelección. En cambio, la constitución de 1933 no permitía la reelección. Ah, muy bien. Respuesta correcta. Y ahí está una fotografía del diario El Comercio de aquel tiempo donde en primera plana dice el presidente de la república promulga la nueva constitución del Perú. Miren ustedes, señores. 1933. Un grupo de apristas reclamaban y protestaban. El APRA había sido ubicado fuera de la ley. Los apristas en su intento de vengarse del presidente Sánchez Cerro empiezan con diversos atentados. Y una muestra de eso fue el atentado en la famosa iglesia de Miraflores a cargo del aprista José Melgar. Los estudiantes de San Marcos también van a protestar frente a esto por esa razón se suspende el funcionamiento de la Universidad de San Marcos. Miren ustedes. Otro acontecimiento también trágico por supuesto que marcó historia fue lo que aconteció nada más y nada menos en el cuartel of Donovan en Trujillo. Liderado por el famoso Búfalo Barreto aprista y también Agustín Ayala Torre hermano de Víctor Raúl. Debido a la protesta de los apristas muchos de estos fueron llevados presos detenidos y encarcelados. Los apristas libres fueron a reclamar la libertad de estos al cuartel of Donovan por el ejército y ahí se presentó una greca un conflicto armado entre militares y apristas muchos militares fallecidos muchos apristas fallecidos y los que sobrevivieron señores fueron llevados cruelmente a los muros de Chanchan en Trujillo ahí fueron colocados todos y fusilados tipo paredón por el ejército del Perú los apristas lloraron y los apristas se juraron vengarse del presidente Sánchez Cerro miren usted y de qué manera se vengaron los apristas mis apreciados estudiantes asesinando al presidente comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro y quién se encargó de este asesinato un aprista de nombre Abelardo Mendoza Leiva te cuento ahí está la fotografía de Abelardo Mendoza Leiva un joven aprista que aprovechando el descuido de la seguridad y la escolta presidencial trepó las paredes del hipódromo de Santa Beatriz hoy campo de mar ingresó donde estaba el presidente pasando revista se acercó a su automóvil ahí vemos las fotografías y de tres impactos de bala acabó con la vida del presidente Sánchez Cerro el 30 de abril de 1933 miren ustedes Abelardo Mendoza Leiva acabó con la vida del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro duelo nacional la junta de gobierno la junta militar se reunió y nombró inmediatamente al sucesor del presidente asesinado y este fue nada más y nada menos Oscar Raimundo Benavides Benavides ingresó al poder sí señor para reemplazar al presidente asesinado pero también ingresó con una tarea cuál convocar a nuevas elecciones para elegir al próximo presidente se presentaron muchos candidatos y se presentó un candidato que no era conocido el doctor Luis Antonio Eguigure nadie lo conocía pero sin embargo ganó las elecciones de 1936 señores cuando se llegó a saber que este triunfo el doctor Antonio Eguigure lo había hecho gracias al apoyo de los votos de los sapristas y como los militares no llevaban a los sapristas no se reconoció la victoria de Antonio Eguigure no lo reconocieron como presidente del Perú señores ¿qué hizo Benavides? se quedó sentado en el sillón presidencial y nos gobernó hasta 1939 esa es la historia esa es la verdad de lo acontecido miren ustedes y todos sabemos que en el 39 convocaría elecciones y se presentaría nada más y nada menos señores el hijo de Mariano Ignacio Prada Manuel Prado Yugarteche que nos gobernaría hasta 1945 y en ese tiempo de gobierno del Perú todos sabemos que se desarrollaría en el mundo la segunda guerra mundial que abarcó al mismo tiempo del gobierno de Manuel Prado y en 1945 convocaría a elecciones y saldría ganador nada más y nada menos el presidente o el doctor José Luis Bustamante Rivero es aquel que decretó la soberanía marítima del mar territorial en 200 millas marinas este solamente gobernó hasta 1948 porque en el 48 le daría golpe de estado Manuel Apolinario Odría el famoso Ochenio de Odría ocho años en el poder hasta 1956 mis apreciados estudiantes del tercer año de secundaria gracias a todos y cada uno de ustedes nos estamos viendo en la siguiente hora con práctica calificada gracias un bonito fin de semana bendiciones ¡Suscríbete al canal!